¡Gracias! La hicieron cortita en el córner, está Giovanni luchando Gana Olaste, abierto Gonzalo Fierro Olaste sale a su encuentro La pedía Cereceda, pide falta a Fierro Nada indica el señor Ponce, sale O'Higgins Es Richard Olaste, se viene Olaste Destapado con espacio, aparece Richard Olivares Va encarándose, cuenta con el cuello de Ancidia Va marcando Olaste, siempre el cuello por atrás Se viene el cuadro minero Va cargando Olaste, otra vez para Ancidia Jugo rápido el pollito con Pino Se viene Pino, Pino de Ancidia, puede ser Está, 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 primero la pierna de Olaste Bien Olaste, bien Olaste que adivinó lo que iba a hacer Ancidia Y el solo paso Salazar, la marca de Olaste Y viene Neira, y la marca de Olaste, siempre la Unión Española Cristóbal González para marcar, no pudo Neira Peralta y la marca de Olaste, no me pareció falta Lejó la pierna arriba, sale Le reclamó el matador, Montillo Se viene malta, Montillo Lo quiere madrugar Olaste, desde el fondo, ahí está Virre ¡Ayúdanos! Lo gritan desde el banco de Arrancagua, sacó Olaste Se viene Martínez Por dentro está Ibarula Está bonito el partido acá en Arrancagua Olaste Arriba la quiere Delgado En el fondo sale limpio Olaste El cabezazo defensivo de Martínez Insiste Bottinelli Metió el cuerpo y ganó Diego Olaste Dobal González, la pelota arriba, Martorell pivotea, la pelota de Entapia Se esfuerza para ganar y para llegar Olaste Marco Estraba Arriba Olaste Fijo Olaste Balón para Moseyú Emilio Hernández, media vuelta de Emilio, sacó Olaste Bien la posición de Olaste, que no se creyó nunca El Amague marcó bien Esperó Se vieron aquí No se creyó nunca El Amague marcó bien El Amague marcó bien Católico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Levantó la vista. Ahí está el Nico Díaz. Pizurra. Laquere Esteves. Lo mandrugó Diego Olate. Se echa atrás buscando la colaboración de Cáceres. Está Lucho Mena. Se viene Colo Colo. El giro de Bieler. Va marcando con todo Richard Olate. A trabar Diego Olate. Recuperó y salió para Nicolás Díaz. A semifinales del torneo de apertura. Verón para más. Lo madrugó Olate. Héctor Arturo. Pelotazo largo. Está habilitado. Corre Rubio. Corre Rubio. Lo sigue Olate. Está Rubio. La lucha. El pajarito. Intenta el defensor ofiguiñano. Va ganando. Con clase sale Olate. Este es Pirín. La pelota no se fue. No hay que reversa Olate. Ahí está Diego Olate. Cuando aquí se va a encontrar con Walter Damián Montillo. Marcado también Cáceres. Levanta la pelota Olate. Villagra. Diego Olate. Salido por este otro sector con Bacaláes. Va a llegar Olate en aquel sector. La lucha de Cortés. Balón, balón. Balón, balón. Toro. Sebastián para despejar. Balón largo de Enríquez. De Joan Enríquez. Este es Diego Olate. De pasado, Rancaguino. Elizondo. Balón para Jorge Suárez. Se mete más atrás. Olate. Olate. Viene a Rovira. Quiere escapar por aquí el sector. La carga de la Serena. Siempre el cuadro de ganar. Atento. Olate que no le creyó al hombre de la Serena. Queda corto el central. Veía vuelta de pared. Esa comacalí. Olate. Miralles. Se espera Colo Colo. Quiere el empate. Perota para Esteban. Esteban, 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 Esteban El que saque es verito Arriba bien otra vez El jugador late Arriba late Ballón para Rubio Arriba Diego late Que no está para libros Y será tiro de esquina Será córner Abierto está Rubio Siempre se ha agredido Amaga la esconde Por todos lados Se ha agredido Abra ahora buscando a Bielir La palomita espectacular Está San Luis a pelotazo largo Era para Fierro Primero interviene Olaste Le pegó Guerrero Apareció Olaste en el cabezazo defensivo Cuidado Aparece Pablo Volado Levantó el centro Estaba Olaste para despejar Casi la unión española Que insistencia Desde que el defensivo de Olaste Arriba Olaste Arriba Olaste Al centro Segundo palo Arriba Esperaba Pilla Lobos Cerró Olaste Será córner Para el romántico Viajero Estamos en vivo Viviendo Palpitando el primer tiempo Del partido Acá está Contreras Arriba Olaste Arriba Olaste Arriba Olaste Al centro Arriba Arriba Para Villalobos La madrugó Olaste Y será tirado de esquina Ha estado muy atento Olaste En todos esos balones Al segundo palo No le han ganado Ni un Domínguez Y el centro Arriba Olaste Viene Olaste Para devolver El ex-hombre de O'Higgis Cortés Para buscar Viene el centro Espera Camadil García Olaste Estaba para despejar Penote profundo Para Javier Horizondo Arriba Olaste Se ha ido firmando Arriba Olaste No puedo salir ahora Cobreloa La ganó Diego Olaste Se atrevió Olaste FGD Montillo Diego Olaste Villegas Viene Medel En cara de Medel Centraliza Medel Gutiérrez Medel Le va a pegar No Abajo fue Recuperando Diego Olaste Insiste Católica Le pegó Carrasco Anticipó Olaste Sangüiza Metía el pase Entrevilla Ganó Olaste Para el respiro de O'Higgis Balón largo Arriba para Varas Y ahí está otra vez Alvarado Trasmarricaba Olaste El número 30 De O'Higgis Está Sangüiza Buscando a Fierro Aparece Olaste Está Olivares La pide Aguilera Rubén Recoge el paraguayo Lo va madrugando Olaste Siempre Richard Olaste Perdón Diego Olaste Para Gonzalito Fierro Corre Rubio Corre Rubio Ahí está el pajarito Primero Olaste Protege Olaste Marca Rubio Olaste atrás Para Adrián Rojas El pollito atrás Desahogando Presionado Fusón Opudo Otra vez Aranciria Anticipa y gana Diego Olaste El juego es para los celestes Viene Carreño Viene Carreño Salido de Olaste Sera lateral Para el equipo De Club Deportes La Serena Robert Balcón Seizao Lo va a anticipar Digo Olaste Lo ha metido En el partido Falca El brasilero Viene Canío Olaste Me mató Que papá Le metió Canío El cambio de sector Para Pablo Pérez Aquí puede estar Atención Que va Pablo Pérez La pedida Jiménez Se cierra Muy bien En el fondo Diego Olaste Ahí está Jiménez Levantó el centro Atención Que viene Pablo Pérez Aquí puede estar el tercero Se viene Wander Juan Silva Rebotado En el hombre Rancahueno Era Olaste Finalmente Y será Tiro de Berdín Malón para Jara Lo trabó Olaste Y será Será Córner Para los saldos Y ahí está Otra vez Villape Para juntarse Con Miglionico Jamalca le está Vaneciendo Olaste Y está buscando Otra vez Villape Recorre Por allá Diego Olaste Y hay otro lateral El pelotazo Buscando a Giovanni La pide fierro Para él va Está Gonzalito Oportuno Olaste Atención Que viene Beltrán Se entro Quien va a llegar Olaste Llegaba la cobertura Es volado Es el que va a buscar Levanta al centro Llegaba Olaste Siempre Pérez Levantó al centro Cabezazo de Canales Teja Cuidado Casi la nuna española Insistencia De Peque Defensivo De Olaste Siempre Vivo Acá está Hernández Sacó Olaste Lateral Olaste Olaste Enrique Montillo Montillo El centro Olaste El córner Ahí tiene más Bonita jugada El argentino El cierre de Olaste Será córner Lateral Lo tomará Rojas Barón para Ecteves Arriba Federico Martorell ¡Fuera! Olaste ¡Fuera! ¡Grito tijo! Intenta salir Diego Olaste Intenta salir Diego Olaste ¡Fuera! A correr Gonzalo Jara Loba Riro La pelota Fuera Sacó Latte Rebotó el Colocolino Y será lateral Para el equipo de García En esta banda aparece Aguilera, ahí está el paraguayo, se va Aguilera, gana la posición, mete bien el cuerpo Lattie, en el tiro libre para O'Higgins. Se tenía fe, se le echó a correr, pero no sabía que al frente tenía otro rápido también. El cabezazo fue de Sebastián Toro, la pelota por el costado ya la tiene O'Higgins, para el arquero Francisco Brito, regaló. Recuperación del fútbol de O'Higgins, acá está Lorca, a ver si llega Menezes, Menezes el centro. Pérez, Schuagher, pero mano a mano con Aranguis, siempre Schuagher, O'Higgins, y la pelota no se fue, ahora recién se va. Toledo, balón por fuera, Medel, sacó O'Higgins, fuerte y derecho para Bogado. Balón para Toiber, a correr Samuel Toiber. Uy, al piso Lattie. J.J. para hacer ese...